arcabuceros de mitos buenas hoy vamos a hacer un breve vídeo vamos a hacer una serie sobre el armamento tanto el hispánico como el mesoamericano vamos a empezar con una de las armas más icónicas del arsenal mesoamericano que aparece aquí mismo según veis y que tenía diferentes variantes estamos hablando por supuesto de la macuacuitl que en castellano se llamaba macana o los cronistas también la cintan como espadas de navajas lo primero que hay que saber sobre esta arma es que no se conservan arqueológicamente modelos en la actualidad se supone que hay un según marco cerveza o obregón que son estudiosos de estos temas autor de este libro guerreros aztecas hay uno depositado en una institución mexicana pero está perdido es este que os enseño de fondo se ve el cuadro de augusto fred al mao de el paso de cortés como siempre mi agradecimiento a él y cedido amablemente para que lo use pues este que veis aquí es uno que se custodiaba en la real almería de madrid y que fue destruido en un incendio en el siglo 19 anteriormente se le hizo una fotografía y un grabado que es este que veis aquí y el grabado es de 1837 de aquiles lluvinal este macuacuitl que parece ser que era dos manos estaba mal catalogado porque la habían situado junto a una armadura samurai estar esta armadura era de las que había regalado a felipe segundo una de las embajadas que enviaron los japoneses a europa para hablar con el papa la primera fue en 1582 y luego la famosa embajada tensho que se produjo durante el reinado de felipe tercero a principios del siglo 18 que digo 17 perdón una de las curiosidades de esta este arma es que tiene diferentes medidas y diferentes tipos de mango en función para su uso a una o dos manos aunque el ejemplar de la real armería era presumiblemente a dos manos con un mango bastante largo conocemos que había otros tipos y otros tamaños aquí veis una foto de nuestro compañero luis armando alarcón que posa con uno de los de tamaño medio que la veis más reducida para veis para ver en en qué se ha pasado para esta reproducción con este motivo en general todas las macuacuitl tienen estas lascas de osidiana lo voy a ampliar un poco para que lo veáis con más detalle tienen estas lascas que son prismáticas entonces se sobre un mismo núcleo se obtenía el filo era de forma irregular y se colocaban con pegamentos naturales de materiales que se pueden encontrar en mesoamérica aquí podéis ver una versión más sencilla que se utilizaba en toda mesoamérica incluso las antillas y es la que recibía por los españoles el nombre de macana en por ejemplo en cuba en santo domingo y tal y la usaban también los taínos y los caribes en diferentes modelos y tipos como veis tiene cierto parecido con la espada macuacuitl espada o maza ahora hablaremos sobre cómo catalogarla ya que consiste en una zona más afilada y un plano central que hace una especie de reborde luego os explicaremos un poco por qué el porqué de ese reborde porque nosotros creemos que existía para qué se utilizaba aquí veis bueno las os lo voy a poner un poco más pequeño los códices en los que se ha basado para la representación de este arma simple que como veis pues llevarían guerreros este es un guerrero de una captura este es un guerrero de cero captura está dicho es una mujer este también es un guerrero de una sola captura y aunque hay uno un guerrero aquí que tiene un trajuitl y se intuye que los otros llevan un unes unescaupil no parece que sean guerreros de posición muy elevada como he dicho antes existían varios modelos varias medidas una de las más comunes que podemos ver en los códices es una versión a una sola mano lo cual es mucho más fácil lo intuitivo de utilizar en conjunto con el shimali o sea el escudo que utilizaban los guerreros mexicas y los guerreros de la cuenca cultural la jua en general en vez que este es un modelo mucho más sencillo simplemente pues imitando a estos códices en los que aparece pintado de color azul él también lo ha pintado bueno aquí veis un un diagrama de nuestro compañero luis lindemann del grupo yao cel hotel sobre diversos tipos de macos huitel incluye el de la real armería los de una mano los de dos manos de los que hablaremos ahora esta particularidad que eran los emplumados se utilizaban en los combates gladiatorios entre entre los guerreros mexicas ya que el sacrificado no recibía un arma funcional en el sentido de que se reemplazaban las lascas de obsidiana por estas plumas en el esquema pues veis la sección de cómo era de cómo se insertaban estas lascas de obsidiana y como hay varias morfología no hay algunos que son con el lomo más plano y otros que hacen una especie de arista aquí tenéis otro esquema del mismo grupo que agradezco que me lo pasara benji ruiz que está también en nuestro grupo de la conquista de méxico y es un diagrama en el que veis las diferentes partes y también escritas en el nahuatl en la que estaba formada este arma no como veis aquí viene su nombre y tal en este hueco de aquí ocasionalmente si la carrera de clase alta y tal se podría insertar una piedra preciosa pero el pomo en general pues hacía de contrapeso para el arma no obstante este arma las reproducciones que se han hecho y tal o obviamente es un arma bastante cabezona o por así decirlo porque pesa mucho más esta parte de aquí que la parte del del mango a pesar del del contrapeso en general eso hace que la forma de utilizarla y la carencia de punta bajo mi punto de vista y el de algunos otros investigadores sea más parecido al de una maza realmente que al de una espada aquí estaríamos hablando también de lo que teorizan estudiosos en el tema como rojas rojas casi que tiene estos dos libros entre otras muchas publicaciones y marco antonio cerveza o obregón al que ya hemos citado y que tenemos en nuestro grupo sobre la particularidad de este de este arma y realmente teorizando un poco cuál sería su efectividad real en combate y las limitaciones del arma y por lo tanto cuál sería el sistema de combate en el que se utilizaría también con atención a las imágenes que se nos representan en los códices y las descripciones que hacen los cronistas castellanos como os he dicho antes existió una versión a dos manos muy grande que aparece en el codice vaticano aquí la veis reproducida también en una fotografía de los armando alarcón el arma suya y como veis en este caso no se utiliza con el escudo sino que se utiliza empuñándola con con ambas manos esto se corresponde con lo que nos citan los cronistas no porque por ejemplo bernal día del castillo diferencia entre espada de navajas que es como llama normalmente a la maco a la maco joitel tanto de una mano como dos manos con un banco un poquito más largo del montante haciendo una correlación con el arma europea de la que ya hablaremos el montante que se utilizaba empuñando lo con con ambas manos y que tiene una finalidad parecida ya que cuando se cita el uso de este arma por ejemplo cuando cuando corte llega a a tlaxcala y se enfrenta a los otomíes y a los tlaxcaltecas se cita que varios de estos guerreros armados con estos montantes de navajas lo que hacen es hostigar a la formación enemiga desde fuera para provocar que ésta se rompiera romperá la cohesión de sus filas lo cual es muy significativo porque es un uso parecido al que tenían los montantes europeos en la guerra del periodo con el tema de apartar las picas y tratar de romper la formación en este caso estaríamos hablando de romper la formación del muro de escudos lanzas y de y de diversas armas de mano de el contrario así pues y hablando sobre su uso su uso normal en un combate pues éste sería en conjunción con el chimali y el estilo de combate como han analizado rojas y como han visto mediante arqueología experimental recreadores en méxico pues debería ser un estilo de combate muy cercano muy directo basado en los ataques de 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 tajo y muy parecido a lo que sería una grima con un escudo tipo rodela por parte de los europeos y los castellanos y un arma contundente del tipo de una maza un pico de guerra un hacha etcétera etcétera siendo un arma de filo por ejemplo los castellanos utilizaban en ocasiones la rodela con el llamado terciado que era una espada fundamentalmente de corte y también la utilizaban con alfanges y espadas que estaban pensadas más para atacar de de filo que de punta no entonces aquí hay una correlación clara y es lo que debemos entender por qué los cronistas como bernard leal de castillo citan a el tipo de escudo el chimali mesoamericano que podría estar emplumado o no depende de la categoría del guerrero y su uso con la espada de navajas como rodela y espada de navajas porque porque bueno era un sistema muy parecido a algo que ellos ya conocían ya y a lo que estaban habituados se ha teorizado y aquí veis una representación también de una reproducción que ha hecho a luis armando de otro tipo de maco huitel y de un te postopili que eran las lanzas con las cadenas y dado la forma de estas armas y la particularidad de su filo que no es un filo continuo que esté interrumpido por por la madera autores como el que he citado antes como rojas y dicen que realmente debemos tener en cuenta que la correlación de lo que siempre se ha dicho de los guerreros mexicas pensando más en la captura a quien que matar al contrario cosa que sabemos que no es estrictamente cierto estaría más relacionada con este tipo de armas que usaría que realmente provocan cortes muy profundos en lo que son la piel el tejido muscular etcétera pero que ante un objeto blanco de mayor dureza como por ejemplo podría ser el hueso podría ser las armaduras de acero de de los castellanos tendría a ser muy quebradizo por lo cual atacando por ejemplo a blancos como piernas y brazos etcétera que tienen un hueso bastante bastante grueso lo que provocaría sería heridas incisivas bastante profundas que causarían dolor lacerante y inmediato a la persona que lo recibía pero al no quebrar el hueso no eran incapacitantes per se en el sentido de que si no se daba con una arteria principal o algo similar el prisionero con unas curas o podía recuperarse o por lo menos podía mantenerse vivo lo suficiente como para emprender el el viaje de regreso a la ciudad capital de la tropa que la había vencido para ser sacrificado en una ceremonia no obstante pues tenéis que tener en cuenta que las descripciones que hacen los cronistas castellanos varias de ellas se refieren a este arma la macohuitel las espadas de navajas como un arma ciertamente mortífera y que cae y que podría causar grandes estragos y aquí voy a hacer un par de citas en primer lugar la más la más famosa en la muerte de la yegua y del jinete pedro morón en uno de los primeros combates en tlaxcala y así lo cuentan los cronistas españoles como bernard y aldés castillo y dice pedro de morón era muy 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 buen jinete y cuando él y otros tres atacaron la fila de los enemigos los indios se apoderaron de su lanza y él no pudo recuperarlo y otros lo hirieron con sus espadas gravemente y luego atacaron a la yegua y le cortaron la cabeza en el cuello hasta que colgaba la piel y cayó muerta se ha teorizado mucho sobre esta referencia y sobre si el macohuitel podía tener la capacidad suficiente como para cortar el hueso de lo que sería el cuello del caballo no obstante tenemos que tener en cuenta y yo esto lo pongo mucho en relación con los primeros ataques que hicieron los sotomíes y los y los tlaxcaltecas a los castellanos que como he dicho bien antes fuera de la formación en primera fila habían guerreros que usaban el macohuitel de dos manos y es muy posible que este el llamado montante montante de navajas tuviera la capacidad de corte suficiente como para romper el hueso en una zona tan frágil como son las vértebras que recordemos que no es un hueso continuo macizo unidos sino que es una cadena de pequeños huesos unidos entre sí por cartílago en el conquistador anónimo tenemos otra referencia que dice ellos tienen espadas de este tipo de madera hecha como una espada de dos manos pero con la empuñadura no tan larga uno a tres dedos de ancho esto estaría muy en relación con la con el macohuitel corto que se ha hablado antes los bordes tienen ranuras y en las ranuras se insertan cuchillos de piedra que cortan con una cuchilla de toledo vi a un día a un indio peleando con un hombre de a caballo y el indio le dio al caballo tal golpe en el pecho que lo abrió a las entrañas y cayó muerto en el acto y el mismo día vi a otro indio dar a otro caballo un golpe en el cuello que lo extendió muerto en su hazaña estaría hablando por supuesto del mismo combate tenemos más más textos como por ejemplo las crónicas de francisco de aguilar y dicen ellos usan garrotes y espadas en gran número de arcos y flechas uno de los indios en un solo golpe y abrió todo el cuello al caballo de cristóbal de olid matando al caballo el indio en el otro lado atacó el segundo jinete y el golpe cortó a través de la cuartilla del caballo con lo que este caballo también cayó muerto ya tenemos dos crónicas que están diciendo lo mismo la del conquistador anónimo y la de francisco de aguilar tan pronto como el centinela dio la alarma todos salieron corriendo con sus armas para emboscarnos nos siguieron con gran furia disparando flechas lanzas y piedras y nos hirieron con sus espadas aquí muchos españoles cayeron algunos muertos y otros heridos y otras sin ningún tipo de lesión en general se describen estos combates de de trascala que los españoles terminaron con muchas heridas porque las armas de obsidiana al impactar contra contra el acero lo que hacían era romper estas lascas y se diseminaban en forma de metralla y tenía la mala costumbre pues de buscar flancos desprotegidos también el uso de lanzadores atlatel y subvenablos que se llaman tlacochlis de los que ya hablaremos de flechas de ondas uno de los tipos de proyectiles que disparaban las ondas eran unas bolas de cerámica que estaban llenas de fragmentos de obsidiana todo esto provocaba pues que al principio de los enfrentamientos hubiera una lluvia de fragmentos de obsidiana pues que tenía la mala costumbre de o la buena costumbre según se mire de buscar estas zonas desprotegidas o al alcanzarlas no simplemente porque se diseminaban como veis una de las soluciones que los mesos americanos adoptaron fue el emplumado porque el emplumado tanto aquí veis un casco cuatepozli y un chimali que está basado en el chimali de el códice mendoza o madrícula de tributos correspondiente al guerrero cuachic o guerrero rapado este emplumado que hacían los amantecas que eran los artesanos que trabajaban las plumas mediante arqueología experimental mediante lo que los requeradores han investigado se ve se sabe se conoce que tiene la particularidad de que cuando golpea una una nueva obsidiana como la marco a huitel contra contra él y se rompe y se fragmenta las plumas capturan esos fragmentos decidieron volante y se quedan ahí atrapados de forma que por ejemplo me contaba a luis armando que un día le pasó eso cuando estaba practicando y sin querer luego pasó la mano por encima del emplumado del escudo y se cortó la palma de la mano porque se dio cuenta de que los fragmentos de oxidiana seguían ahí y que luego le costó mucho red 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 y darlo esto es una cosa de lo que no han hablado mucho los cronistas pero que os comentamos no como curiosidad en base a la experiencia práctica como hemos comentado antes sobre comentado antes esta sección del plano de la maco huitel que en algunos casos tiene esta especie de biselado puede ser que tuvieran una función práctica y aquí os voy a poner dos vídeos que hizo luis armando sobre las teorías que nosotros postulamos acerca de cómo sería el combate personal rojas hizo una teorización en base a sus investigaciones que se centraba sobre todo en que habría sido un sistema muy centrado en el ataque a zonas desprotegidas como por ejemplo las manos o las piernas sin embargo yo estoy un poco en desacuerdo ya que la presencia de las protecciones de torso como el hijau y pili nos indican que la gran mayoría de los ataques como en el resto de guerras del mundo y tal se producirían sobre todo en la zona del torso y de ahí la necesidad de protegerla y también saber que los los trajuitlis de los que ya hablaremos en algunos casos sobre todo en la nobleza y en los rangos más altos estaban emplumados y también es posible que tuvieran la misma finalidad que os he comentado antes de los escudos que sería el atrapar esos fragmentos volantes de obsidiana que en el caso de los guerreros básicos pues les servirían el cuerpo ya que iban prácticamente pues con el taparrabos que se llamaba maxtatl y les pasaría un poco como a los a los castellanos no que no tenían en ocasiones protecciones de cuerpo entero solo de torso y tal y entonces pues en las extremidades recibirían esta serie de heridas por fragmento de obsidiana aquí os voy a dejar el vídeo de luis armando sobre su teoría del combate singular con el maquajuita antes de empezar hay que especificar que el maquajuita no es un arma que está diseñada para hacer paradas es decir no está diseñada para detener un ataque de esta forma lo que se debe de hacer para bloquear un ataque es desviar el arma es decir primero bloquearla con la parte plana y después hacer que el arma siga su trayectoria la postura del escudo como es un poco pequeño no es tan grande no debe ser cerca de la pierna porque si se pone de esa manera yo puedo borbear el escudo y atacar la pierna fácilmente por lo tanto debe ser alejado se pueden hacer con el escudo no solo bloqueos sino también se puede usar el escudo de forma activa es decir no es un pavés que esté pesado por lo que puede moverse para desviar ataques para bloquear un enemigo y no solamente para defenderse es lo mismo que el arma vale si el ataca de arriba yo desvío el arma hago que siga su trayectoria pero fuera de mi y avanza bloqueando su brazo ya estoy muy cerca de él y lo que puedo hacer es atacarlo en el cuello en la cabeza en la espalda y él está incapacitado de su brazo ataca yo igual así lo que con el escudo puedo empujarlo la mano de esta manera o atacar o puedo entrar y atacar y atacar ahora no atacar no atacar no atacar así puede hacer una pero al momento de que yo haga eso más de otra vez como él no está esperando a ser atacado se puede quitar la mano a bloquear a bloquear su mano y matar ok ok ahora el escudo se puede usar para abrir guardias ok si yo ataco y él me bloquea y puede hacer su guardia y atacar y atacar lo mismo se queda aquí pero el escudo debe estar protegiendo el brazo o si yo ataco acá y puede rápidamente cambiar la situación del combate exacto por lo tanto es un combate rápido no puede ser un combate demasiado lento las armas son de corta distancia por lo que el combate siempre va a ser muy cerrado y casi casi como una pelea a ponientazos así de cerca va a ser un poco más rápido para ver cómo sería un combate y acá estamos estancados lo que él puede hacer es empujar con el escudo y garroterreno ajá otra vez 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 ahora acá que se hace eso empujas y acá va así es decir no se queden quietos quietos el escudo siempre tiene que empujar el arma siempre tiene que acometer el bloqueo siempre tiene que estar desviando el arma del enemigo otra vez ok acá hay un bloqueo efectivo pero aquí hay un error y es que él me está llevando dentro de su zona de 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 las vísceras ¿no? entonces lo que tienes que hacer es bloquear hacia afuera exacto así y ya ahora yo te voy a atacar ¿no? y tú bloqueas como quieras con el arma o con el escudo dos tres y ya aquí ya está el prensado por el arma ahora está acá listo entonces si nos tuviéramos que imaginar el combate indígena debería ser rápido y no tendría por qué tardar más de tres o cuatro minutos ¿no? eso sería largo si tarda cuatro minutos sería cuestión de segundos este para que haya un vencedor lo mismo que en los vuelos de espada lo mismo que en los vuelos de samurai eh combate rápido solamente en una película los combates duran pues muchísimos minutos ¿no? acá debe ser rápido y no creo que duraran ni un minuto ¿no? lo que pasa es que toquee y desviee el arma y me pare justo atrás de él bueno entonces ya acá ya no se puede recuperar y ya lo da ¿sí? y bueno eso es en esencia esquemáticamente como deben de comportarse las armas nos americanas gracias como hemos visto realmente la clave que está en el pensamiento de la no excepcionalidad y con esto por ejemplo pueden hacer referencia a estudios como el de Sidney Anglo eh las artes marciales de la Europa del Renacimiento o toda la trayectoria que llevan eh recorrida los grupos que hacen artes marciales occidentales históricas eh cuyas siglas son EMA con H H E M A y que realmente mediante estudios comparativos estudios de biomecánica etcétera etcétera se han dado cuenta que las diferentes artes marciales con armas o sin armas del mundo corresponden a una serie de similitudes en cuanto a técnicas en cuanto a cómo se debe colocar el cuerpo cómo se debe atacar y defender y eh existiendo una serie de tipologías concretas de tipos de armas y de combinaciones en este caso el paralelismo habría que buscarlo con la lucha de espada y escudo ¿no? de esa forma entendemos porque los castellanos llamaban rodelas a estos escudos mesoamericanos porque eran redondos como son rodelas y tenían una finalidad muy similar porque el juego de esgrima con espada y rodelas aún teniendo en cuenta que el castellano podría usar la punta para atacar en el caso de tener una espada de punta y corte también sería muy similar era un juego cerrado era un juego rápido era un juego en el que el escudo intervenía de forma activa que desviaba no sólo bloqueaba en el caso de las espadas occidentales también pasa lo mismo cuando se para o se desvía se suele parar con la arista con el plano de la hoja se suele parar resbalando con el filo no a filo parado ya que esto podría dañar el arma de manera estructural que sean espadas de acero también se rompen se reciben un ataque muy fuerte bueno pues esto ha sido todo por hoy y en un próximo vídeo os hablaremos también del tema de las formaciones de combate mesoamericanas y pondremos otro de los vídeos de Luis Armando en el que se ve los juegos de espada y escudo pero en el entorno de una formación sin más gracias por estar ahí dale al like recomendad el canal y nos vemos en el próximo vídeo gracias